Del 4 al 8 de octubre se realizó la Expoferia de la Nuez 2018 en Soyaniquilpan, en honor a San Francisco de Asís, por lo que el jueves 4 de octubre los habitantes del municipio se dieron cita desde temprano para cantar las mañanitas al Santo Patrono. En el lienzo Charro La Herradura se realizó un pialadero abierto. Más tarde en la preparatoria oficial número 80 se efectuó el certamen Reina de la Nuez 2018, coronando a Yoselin Quintanar. Al anochecer se encendió el pasillo luminoso y la portada de la iglesia. El viernes 5 de octubre fue la inauguración oficial de la Feria de la Nuez 2018, la cual inició con una batucada brasileira, recorriendo las principales calles del municipio para finalizar en el recinto ferial, donde se realizó el corte de listón inaugural de manos del presidente municipal Jorge Espinoza Arciniega. Hemos pensado siempre en brindar eventos de calidad y que siempre hemos puesto todo nuestro empeño y nuestro entusiasmo para que las cosas se puedan hacer. Pensando en las familias de Soñaniquilpan, pensando en las personas que nos visitan y decirles que, sin duda, esta será una de las mejores ferias de nuestro municipio. Además, inauguró la Expo Ganadera y Artesanal por la Administración Municipal 2016-2018. La Orquesta Filarmónica Mexiquense se presentó en el Teatro del Pueblo, seguido del cómico Mr. McKinney. El sábado 6 de octubre fue un día de mucha actividad, comenzando con una charreada en el lienzo la herradura. En el Teatro del Pueblo se realizó una exhibición de adiestramiento canino. Posteriormente se presentaron los grupos de rock Valkyria y Scoop Machine. Los dandys se hicieron presentes en el recinto ferial. El grupo norteño Belcha prendió al público para dar paso al Piro Musical y Castillo a cargo de La Palma. Para el baile tradicional de feria se presentaron los plebes del rancho de Ariel Camacho en la unidad deportiva. El domingo 7 de octubre comenzaron las actividades a partir del mediodía con la gran charreada de feria en el lienzo Los Compadres. Descendencia Musical, Son Voz de México, La Rondaña Amor Viajero, el ballet folclórico Chapan, La Danza Polinesia, Onua Ola, alternando con el ballet moderno de la Casa de Cultura de Gilotepec y el grupo Sex Rock, fueron los encargados de entretener al público presente. Carlos Eduardo Rico llegó al Teatro del Pueblo para amenizar el cuarto día de celebración. ¿Cuántos años llevas de casado, Elias? ¿Cuántos? ¿22? ¿Entre ustedes o cada quien por su lado? Con lleno total, el cantante José Manuel Figueroa subió al recinto ferial. La quema del castillo y el piromusical de Piromaster impactaron a los llaniquilpenses. Para cerrar la noche se presentó la banda Marinos. El lunes 8 de octubre se llevó a cabo una función de lucha libre. El grupo de gimnasia artística realizó una exhibición. El ballet folclórico del Estado de México subió al Teatro del Pueblo para realizar diversos cuadros típicos del país. Al culminar esta presentación, Jorge Espinoza Arciniega, alcalde municipal, clausuró la Feria del Anuez 2018, dejando en el escenario el pequeño cantante Carlos Emilio, quien realizó su primera presentación. El encargado de cerrar con broche de oro esta celebración en honor a San Francisco de Asís, fue Luis Antonio López, el mimoso. Reportó Jessica Gómez. Se te hacía un poquito tanto que te daba yo, que un lásico, el bajo ya tenía familia y nunca la vistó.